Estamos en un gimnasio que llevan más de 100 días cerrados, más de 100 días sin poder trabajar. Y algo claro que todos estábamos esperando para los que pasamos muchas horas en el gimnasio es la apertura de los mismos. Pero esto no ha ocurrido y sus propietarios siguen reclamando para que el gobierno finalmente les autorice la apertura. Han presentado protocolo, dicen que tienen forma para trabajar y cuidando no sólo a quienes están al frente de los gimnasios, sino también a quienes concurren, pero de ello no ha ocurrido absolutamente nada. Y estamos con Alejandro Ferrari, a quien ya con gusto saludamos. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, bueno, buen día a todos. Alejandro, decinos, ¿qué esperaban ustedes por parte del COE central? Bueno, nosotros como cada semana estamos siempre a la expectativa de una buena noticia, sobre todo por el hecho de que nosotros hemos presentado hace mucho tiempo un protocolo que a esta altura del partido entendemos que ni siquiera está siendo revisado. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto que siempre se está dando al público conocimiento es justamente de lo que nosotros hemos corregido para poder trabajar. Es decir, siguen repitiendo lo mismo de lo que es el gimnasio funcionando hace 100 días atrás. Cosas que están totalmente revertidas a los fines de cumplir con la seguridad de las personas, la higiene y demás. En ese contexto llevamos ya, como bien lo dijiste, 100 días sin ningún tipo de respuesta. Anoche esperábamos después de la reunión en Córdoba y del COE y del gobierno, hoy tener una respuesta favorable, una bajada de línea, como siempre nos dicen acá en el Ejecutivo, que ellos esperan que mande Córdoba al resto de la provincia a tomar determinaciones. Y bueno, eso tampoco ocurrió. Hasta el momento nosotros no estamos habilitados oficialmente. ¿Por qué tanto siguen cerrados? Seguimos cerrados y nadie del Ejecutivo Municipal se ha comunicado con nosotros para ver cómo seguimos. Martín, te escucho. Sí, no, le quería preguntar sobre ese tema. Han recorrido todas las oficinas que han podido recorrer. Han ido al COE central, al COE regional, a la Oficina de Salud Municipal, se han reunido con el Intendente, con el Presidente del Consejo Deliberante. Y nadie sabe, nadie puede darles una respuesta. Todo depende del COE central. Si en Córdoba no dicen nada, un gimnasio no puede mover la cerradura. Bueno, todo indica que efectivamente ha sido así. Se lo traslado de la inquietud a Alejandro. Alejandro, ustedes creo que ya no han dejado oficinas sin recorrer. O tal vez buscándola de alguna manera que algún funcionario, que alguien finalmente los escuche. Pero esto no ha ocurrido. Si no resuelve Córdoba, parece que aquí no hay poder de resolución. Bueno, tal cual. Nosotros hicimos todo el camino correcto, formal y profesional, sobre todo ético, para llegar a nuestra inquietud, nuestra necesidad, todos los estamentos correspondientes. Hemos hecho el camino correcto, no hemos tenido respuesta. El apoyo, que siempre el estar cerca de uno, tratando de alivianarnos, llevando, a lo mejor siendo portavoz de nuestra inquietud, pero el resultante es negativo, es decir, no tenemos respuesta concreta. Y lo peor, yo quiero dejar bien claro esto, es que nosotros no tenemos ni siquiera un no definitivo. El hecho de estar esperando y esperando, se van consumiendo los tiempos y las necesidades, y entonces tampoco sabemos, ante esta incertidumbre, cómo seguir, cuánto esperar, con quién hablar. Fernando, por último, hasta aquí ustedes, llevan más de 100 días sin poder trabajar, no tienen respuesta. Pregunto, ¿han tenido algún otro tipo de respuesta de parte de la municipalidad, por ejemplo, o incluso el propio Estado provincial, para ayudarles a afrontar los gastos corrientes de un gimnasio? Mira, yo te lo sintetizo en dos cosas. Una sería que a nosotros nos interesaría, y siempre nos interesa que el COE regional, nuestro COE, nos vengan a observar, a inspeccionar, en todo caso, o a ver cómo estamos preparados nosotros para recibir a la gente. Porque nosotros hemos mandado imágenes, hemos hecho el protocolo por escrito, y no hemos tenido nunca una visita de esta gente para entender qué es lo que estamos ofreciendo. En todo caso, si estamos equivocados, que nos lo digan. Y lo otro que quiero dejar claro es, ahora, en esta instancia, ante la nueva negativa, y a 100 días, queremos que el Estado municipal se nos presente dándonos una solución, tanto con la apertura, o si no tendremos que ir a otra instancia económica para salvar lo que implica el gasto operativo, esto que no lo estamos teniendo, es decir, con algún beneficio, o subsidio, o saco, el retiro de los pagos de impuestos y de servicios, es decir, el Estado debería estar presente en estos momentos y darnos una respuesta de algo para saber cómo sigue lo nuestro. Jorge, ¿están divididos los gimnasios? Porque acá nos está escribiendo gente, propietarios de gimnasios, que dicen que están con Arjim, bueno, Gabriel Galfré está al frente. ¿Están divididos? ¿Hay dos grupos de gimnasios? ¿Cómo es el tema? Se lo vamos a preguntar a Alejandro Ferrari. Alejandro Ferrari, ¿hay una especie de grieta, como ahora se denomina, entre los propietarios de los gimnasios en la ciudad de Río Cuarto? ¿Entre nosotros? Sí. No, no, para nada, en todo caso hemos estado juntándonos, armando grupos, hoy se está conformando una especie de comisión, que, bueno, va a tener la posibilidad de trabajar codo a codo con el CESIS, entiendo, y de esta manera poder impactar de otra manera, valga la redundancia, para el logro de los objetivos nuestros, con todo lo que eso implica. Bueno, en ese sentido estamos bastante unidos. ¿Pero no hay una división entre aquellos que a lo mejor quieren abrir sus puertas y aquellos que, por el contrario, creen que todavía no es el momento de hacerlo? No, hay opiniones diferentes, hay quienes piensan que, bueno, en todo caso, estar a la expectativa es una forma, es una condición para poder mantenerse. Yo te puedo decir que el 95% de los gimnasios, y aquellos sobre todo que vivimos únicamente de esta función, necesitamos volver al trabajo. No creo que alguien esté pensando bajo normas no trabajar, es imposible. Está claro, Jorge. Muchas gracias, muy amable. Martín. Simplemente para despedirte, porque estamos ya sobre el final del programa, pero no queríamos dejar de reflejar esto por la expectativa que había generado el posible anuncio de la reapertura de gimnasios en el interior de Córdoba, algo que finalmente no sucedió. El gobernador ni el COE los han autorizado. Bueno, nos vamos. Gracias, Jorge. Así es, efectivamente. Chau. Chau, Jorge, hasta mañana. ¿Nos vamos? Así es. ¿Llegamos al final? Nos reencontramos.